Hace algunos minutos conversábamos con el titular de Protección Civil, con el comandante Jorge Camacho, quien nos reiteraba que no hay riesgo mientras las personas no traspasen el área delimitada, que ya se estableció ahí un cerco, que hay desde luego esta cinta amarilla, que hay incluso algún carril inhabilitado sobre Avenida Lázaro Cárdenas, que bueno, queremos saber cuál es la condición de esta infraestructura, pero que no hay riesgo en los alrededores, es lo que nos asegura el comandante Jorge Camacho, el titular de Protección Civil. Esta noche le agradezco al alcalde de San Pedro Garza García, a Hugo Ruiz Cortés, que amablemente nos atienda para platicar más acerca de lo ocurrido allá en San Pedro Garza García durante la mañana y mediodía de este jueves. Alcalde, gusto en saludarlo, buenas noches. Hola, Gregorio, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Bueno, pues el día de hoy, ya cuando han transcurrido más de 10 horas de lo ocurrido, la valoración que hace el municipio de San Pedro Garza García sobre este incidente que se presentó y que, insisto, puso en riesgo a muchas personas, alcalde. Sí, mira, la valoración, afortunadamente estamos hablando solamente de daños materiales, de una manera bastante positiva y milagrosa también. No tenemos ni muertos ni heridos. Y quiero comentarte, Gregorio, y a ti y a todos los televidentes, que esto inicia por una fuga de agua. Vamos a determinar todavía a través de peritajes que empezarán a partir del día de mañana qué fue lo que provocó esa fuga de agua. Pero la fuga de agua lo que termina por provocar es un charco muy grande en la lateral de Lázaro Cárdenas. Y cuando asiste nuestra gente de protección civil y de tránsito, se dan cuenta que empieza ahí a haber un resblandecimiento en el talud, pues precisamente porque al lado hay una construcción que se está haciendo. Se taponea y se clausura el carril para el flujo de los vehículos. Y por ahí se nos alcanzó a ir un vehículo que no hizo caso a los señalamientos. Más adelante lo detienen gente tanto de tránsito como de protección civil. Al momento exactamente en donde empieza a crujir el pavimento, lo logran sacar a él y a una persona que iba caminando por la banqueta. En eso se viene el deslave, la socavada del talud. Y con esa caída del pavimento se revienta una tubería de gas. Al momento también de socavarse, se cae y se mueve ahí un poste con un cable que al momento de caer sobre el concreto, pues provoca la chispa que enciende la tubería, que enciende el gas que estaba saliendo de la tubería. Eso es lo que provoca el flamazo. Y luego las cinco horas en que estuvo gas natural trabajando, pues encerrar las distintas válvulas que abastecían a ese ramal, como ellos le llaman, que es un ducto principalísimo, que lo abastecen aproximadamente 12 conexiones secundarias. Entonces había que hacer un trabajo muy técnico por parte de ellos para que se cerraran las válvulas y que pudiera consumirse el gas. Por eso se demoró tanto, casi un poquito más de cinco horas. Alcalde, a ver, sobre todo esto que usted nos está platicando, tiene que haber algún responsable. ¿Hacia dónde apunta la responsabilidad por este incidente que se da, que vamos, de milagro no provoca pérdidas humanas? Digo, estamos claros que pudo haber sucedido ahí una tragedia. ¿Hacia dónde apunta la responsabilidad? Pues mira, Goyo, yo no quisiera adelantarme porque precisamente tendríamos que sopesar y valorar esto a partir de un dictamen que estamos ya pidiendo que comience a primera hora de mañana. Pero bueno, pues alguien fracturó una, por descuido, por alguna cuestión accidental, la tubería de gas que luego, perdón, la tubería de agua que luego provoca todo lo que te platiqué. Eso a partir de un dictamen y de un estudio serio que mañana inicie y seguramente en pocos días tendremos la respuesta. Al lado hay una construcción, queremos ver si algo tuvo que ver esa construcción o no. Otra vertiente de posibilidades, las tuberías que no tuvieran mantenimiento, que estuvieran desgastadas. Pero bueno, eso ya es entrar en polémica. Me parece que aquí lo que hay que hacer es entrar con un dictamen serio y de esa manera es la responsabilidad. Pero si es una posibilidad, ¿no?, que esta construcción ahí en la esquina, la ampliación de Plaza Fiesta San Agustín, este grupo inmobiliario Monterrey, que tiene, vamos, que lleva a cabo este proyecto, tengan algo que ver en cuanto a responsabilidad de lo ocurrido. Sí, por supuesto, es una posibilidad que estaremos confirmando o eximiendo en los próximos días, habrá que ver. A ver, alcalde, en los daños colaterales, vamos, en estos momentos vemos que está ahí cerrada la lateral de Lázaro Cárdenas, que son aproximadamente 25 metros, ahí estamos viendo la imagen en pantalla. Pues esta lateral de Lázaro Cárdenas, que bueno, queda en estas condiciones, destruido este tramo, que no afecta incluso porque, pues ahí vemos que a la izquierda, o sea, yendo hacia el oriente, vemos que a la izquierda, pues está el muro divisorio que también puede tener algún tipo de complicación, de afectación. Vemos que incluso ustedes inhabilitan uno de los carriles en el cuerpo principal de Lázaro Cárdenas. Vamos, ¿hay daños en Lázaro Cárdenas? ¿Hay daños en este, además de lo que estamos viendo en pantalla, ¿puede haber sufrido alguna afectación la infraestructura de este puente? Eso es lo que se está valorando, porque estuvo durante cinco horas a una temperatura de más de 150, 160 grados, esa flama, pues afectando todo lo que está alrededor. Hay por ahí una estructura para un panorámico y está el muro que estás mencionando tú. Lo que tenemos que ver muy bien es, una vez que se determine si hay algún riesgo en ese muro, pues liberar el carril. A primera impresión de los expertos de protección civil y de obras públicas que estuvieron ahí en el lugar una vez que se consumió el gas y que se terminó la flama, ellos lo que hacen es de manera preventiva sugerir que se cierre ese carril, pero lo que nos están diciendo es que al parecer no va a haber necesidad de hacer alguna obra mayor. Lo que sí se tiene que hacer, por supuesto, es reparar, apuntalar y pilotear la lateral, la calle que se nos cayó. Alcalde, como ha sucedido en otras ocasiones, porque digo, cuando si se trata de un tema de una constructora lo particular, digo, ya pasó hace algunas semanas allá sobre Gómez morir un segundo accidente que ocasionó pérdidas humanas. Aquí el municipio tiene mucho que hacer y usted lo sabe. En materia de desarrollo urbano se tiene que aplicar el reglamento, se tiene que ejercer mano dura contra quienes violan la ley o contra quienes cometen atropellos que derivan en esto, que estamos viendo afectaciones que tienen que ver con el resto de la comunidad. ¿Qué va a hacer San Pedro Garza García? Pues, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Es precisamente eso, el llevar al orden, porque es lo que se está pretendiendo, a todos los desarrollos que de alguna manera estén jugando en la rayita y a aquellos que se hayan pasado y no tengan posibilidad de regularización conforme a los reglamentos del municipio, pues la mano dura, Goyo. Mira, la línea clara que tenemos como administración es que necesitamos dejarle a los sanpetrinos y a la gente que viene a visitar el municipio, la idea clara de que aquí hay una ciudad que aspira a seguir siendo una ciudad sustentable y con una calidad de vida importante. Y si no apretamos y ponemos mano dura con aquellos que se exceden de los lineamientos y de los reglamentos, nos vamos a acabar el municipio. Así que, la mano dura está más que firme y con la idea de hacer que se respeten los reglamentos. Por eso, la idea es, una vez determinado el peritaje y lo que arrojen, porque vamos a contratar a los mejores ingenieros del Estado, pues que nos digan dónde está la responsabilidad. Y en ese sentido, pues aclaramos el punto. Y si hay responsabilidad por parte de la constructora o de alguien más de la paraestatal, pues lo habremos de decir, Goyo. Aquí la idea es ser muy transparentes y trabajar por el bien del municipio. Pues sí, alcalde. Lo que sí esperaríamos como ciudadanos es que no haya contemplaciones, que sea quien sea, se ejerza todo el peso de la ley, que se cumpla los reglamentos. Porque, pues sí, lo que hemos visto ha sido un desorden del crecimiento que ha tenido San Pedro Garza García, de esa autorización masiva que se dio de algunos desarrollos. Y, bueno, lo que están haciendo algunos, como ya vimos en la Plaza Tanará, pues ahí pasándose los reglamentos, pues ahí por alto, ¿no? Claro. No, pues tenemos muy resuelto que aquí los que se hayan pasado de vivos y los que hayan violentado la normativa serán señalados y, por supuesto, con procedimientos buscando llevarlos al orden. Daños materiales en estos momentos. Vemos afectaciones en la infraestructura a la lateral de Lázaro Cárdenas por evaluar qué pasa con este muro. En fin, los vehículos ahí que sabemos que eran de protección civil. ¿A cuánto ascienden los daños en San Pedro por lo ocurrido esta mañana? Es pronto todavía para saber el tema de lo que nos va a costar reparar la calle. Los tres vehículos que perdemos de protección civil, pues curioso, pero estamos a tres días, Gregorio, de inaugurar la nueva flota de patrullas, de tránsito, de policía y de protección civil. Así que, bueno, pues vienen vehículos nuevos ya en cosa de tres días. O sea que no importa que se hayan perdido estos vehículos. No, bueno, sí importa, pues los íbamos a donar a algunos municipios que ya no estaban solicitando ahí equipamiento. Son 177 unidades nuevas que estamos adquiriendo y que en tres días vamos a darles el banderazo. Y eran misma cantidad de vehículos que queríamos donar a municipios. Pues ahora van a ser tres menos. Alcalde, no podemos pasar por alto un incidente que también se dio ahí durante la cobertura informativa que realizábamos los medios de comunicación. Bueno, pues ahí se pasaron de la raya sus guardias, ¿no? Los elementos de seguridad, los escoltas del alcalde. O sea, dos de sus escoltas ahí agredieron a reporteros y camarógrafos. A ver, ¿qué fue lo que sucedió y qué explicación nos puede dar? No, mira, Gregorio, decirte que buscando mantener el cerco de seguridad que se había puesto precisamente para resguardar la integridad de todos los presentes, incluyendo de los compañeros de prensa, pues hubo ahí un altercado penoso. Este tipo de escenas a mí no me gustan. Y además creemos que las pasiones no se deben de desbordar. Ya hablé con los agredidos, les ofrecí a nombre de la administración una disculpa. Lo hice a través de redes sociales. Lo hago ahora aquí en tu programa. Vamos a investigar y a ver muy puntual si la sanción que puede haber para los elementos. A mí no me gusta dar este tipo de noticias y de papelones, ¿no? Lo que queremos es tener la mejor relación con la prensa. Respetamos mucho el trabajo de ustedes. Estuvimos cinco horas bajo el sol, sin comer, prácticamente sin tomar agua. Yo creo que todos estamos muy tensos. Y en este momento, Gregorio, reitero a ti, a Luis Besa y a la empresa, pues la disculpa por una situación que no debió haberse presentado y que, bueno, pues ofrecemos la disculpa. Bueno, pues ojalá que esto mismo también hagan los elementos que cometieron la agresión y que situaciones como estas, usted lo sabe, no nos gustan y que ojalá que no se repitan. Los compañeros sabemos que estaban ahí también realizando su labor, alcalde. Sí, desde luego, la intención es tener siempre las puertas abiertas y el mejor canal de comunicación con ustedes y con todos los compañeros de medios. Finalmente, bueno, un incidente penoso que esperemos no se repita. Alcalde, pues estaremos desde luego pendientes y nos volvemos a comunicar con usted para conocer avances de lo que se está realizando allá en cuanto a invagatorias. Y le insisto, nada más ahí, que no haya contemplaciones, que se aplique la ley, ¿no? Que se aplique la ley, así de fácil, así de sencillo. Yo creo que ahí podríamos avanzar muchísimo, ¿no? Claro que sí, y si me regalas un último minuto, Gregorio, nada más agradecerle a Protección Civil del Estado, a las corporaciones de Protección Civil de Monterrey, de Guadalupe, de Santa Catarina, al Ejército Mexicano, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, al Patronato de Bomberos de Nuevo León y a Fuerza Civil que estuvieron en todo momento apoyando tanto a Protección Civil de San Pedro como a Policía y Tránsito. Muchas, muchas gracias. ¿Usted considera lo que decía Protección Civil del Estado, el comandante Camacho, que ya no hay riesgo en los alrededores? Sí, la dictaminación, bueno, ahí el riesgo era la acumulación de gas, por eso se dejó durante mucho tiempo escapar ese gas para controlarlo a través de la flama que se estaba presentando. Era una imagen muy espectacular, muy impactante, pero era necesario para evitar la acumulación de gas que luego fuera a provocar una segunda explosión. ya cerrada las válvulas y acordonada la zona y revisado todos los detalles, pues ya el riesgo ya no existe. Pues gracias, alcalde, gracias por atendernos esta noche y desde luego seguiremos en contacto. Un abrazo, Goy, un saludo a todos.